una gran alegría para mí es un privilegio presentarles en esta noche el profeta José Font Gloria a Dios, bendiciones a todos un grito de júbilo aquí para Gloria al nombre de Cristo Jesús estamos aquí para dar una palabra en esta hora to give a word vamos a dar una palabra poderosa Dios bendiga a todos los que nos están mirando a través de las cámaras y alrededor del mundo a todos los que están viendo alrededor del mundo le damos un cordial saludo y estoy aquí viendo los comentarios y estamos muy gozosos de que usted esté con nosotros compartiendo y cerrando el año con esta palabra profética en el libro de Samuel primera de Samuel capítulo 17 verso 46 dice Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel hay Dios en Israel hay Dios en tu casa hay Dios en tu país en todos los países que me están mirando alrededor del mundo quiero decirle que hay un Dios poderoso que está a tu favor este año Dios me dijo que le llamara el año de derrotar al gigante este año tú vas a derrotar a tu gigante este año vas a derrotar a tu gigante ese gigante persistente ese gigante amenazante y ese gigante humillante porque si hay algo que hay que ver en cuanto a Goliat es que Goliat es un tipo de gigante que no se va rápido es un gigante que amenaza y amenaza y amenaza y te humilla porque todo el mundo se da de cuenta de las amenazas del enemigo y de las amenazas de ese gigante hacia ti y Dios ha permitido que ese gigante abra la boca y que ese gigante trate de humillarte y que ese gigante sea persistente porque así de grande será la victoria cuando Dios te la entregue este año este año 2018 el gigante que te hizo la guerra el gigante que persistió en amenazarte persistió en humillarte será vencido y derrotado este año en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro por la palabra que ese gigante será vencido será vencido en el nombre de Jesús derrotarás a ese gigante ese gigante que quiere esclavizar a tus hijos será vencido este año en el nombre de Jesús de Nazaret será vencido en el nombre de Jesús y no podrá hacerte frente ese gigante dice que David recibió una unción especial y dice que David confesó y David comenzó a dar palabra nótate que David dijo hoy Jehová te entregará en mis manos tú vienes contra mí con espada con lanza con jabalina con amenazas quieres humillar a mi pueblo pero hoy todo el mundo sabrá hoy tu país sabrá hoy tu barrio sabrá que Jehová es el Señor quiero decir que se hizo notorio el nombre del Dios de Israel a causa de la victoria que Dios le dio a David en las manos y Dios te dará victoria en las manos hoy prepárate para entrar con una victoria gigante en este 2018 es una unción grande que Dios te va a dar Dios te ha dado la gracia para vencer a ese gigante que te hizo la guerra todo un año el año 2017 ese gigante subo ahí de pie amenazando amenazando y amenazando pero este 2018 vas a vencer ese gigante que quiso vencerte a ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora cuando David vence este gigante cuando David vence este gigante que sucede dice que le corta la cabeza y agarra la cabeza y dice aquí está el gigante que ha estado amenazando a Israel aquí está el gigante que ha estado amenazando a esta casa así mismo Dios te va a dejar que tú celebres tu victoria y digas en el 2018 aquí está el gigante que en el 2017 quiso quitarme la paz aquí está el gigante que quiso robarme mis hijos aquí está el gigante que amenazó el futuro de mi casa aquí está el gigante ahora entiende esto que este gigante cuando es vencido dice que fue la cabeza enterrada en un lugar que hoy es conocido como el Golgotha hay gente que no entiende esto hay gente que no entiende esto entonces cuando Cristo fue crucificado cuando Cristo fue crucificado dice que pusieron que la cruz donde en el Golgotha si la cabeza de Golgotha está en un lugar llamado Golgotha y ahí pusieron la cruz quiere decir que Cristo acabó de romper el cráneo de Golgotha que tú le acabes de romper el cráneo a la cabeza de Golgotha a ese gigante en el nombre de Jesús de Nazaret declaro que este año muchos no están listos para ver la victoria que tú vas a tener ese problema de pobreza ese problema de deudas ese problema de drogadicción ese problema que está persistiendo en tu contra se rompe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh hay personas que están ahí recibiendo en el nombre de Jesús recibe 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 en el nombre de Jesús hay sanidad para tu casa hay sanidad para tu cuerpo esa enfermedad esa diabetes crónica ese problema cardíaco ese problema en los pulmones en los riñones se va en el nombre de Jesús ese problema y ese gigante persistente se cae se rompe es vencido este es el año para vencer a Goliat como nunca antes había visto en la historia de tu vida este año vas a vencer en el nombre de Jesús yo declaro bendición sobre ti en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret yo te bendigo con toda bendición del cielo con la autoridad que me han dado en el cielo para bendecir para edificar para perfeccionar a los santos como profeta de Dios para traer edificación consolación amonestación y exhortación yo te insto a que este año camines con cabeza en alto firme con paso firme porque Dios te ha de entregar una victoria como nunca antes y todo ojo lo verá todo ojo la verá todo ojo verá esa victoria todo ojo verá esa victoria que Dios te está a punto de dar te declaro bendecido te declaro en victoria este año es un año de muchos cambios este año es un año donde habrán muchos cambios muchos cambios en Jerusalén se está estableciendo los tiempos del fin todo se está acomodando escuche bien y se va a ver lo que nunca se ha visto en el año 2018 es un año de mucho acomodo se va a acomodar muchas cosas porque Dios está moviendo las últimas fichas y está poniendo todo en su lugar porque estamos en los tiempos del fin será un año de abundancia para muchos le digo a todo el mundo que me está escuchando que aproveche estos años de abundancia porque tiempos y años difíciles se aproximan pero viene un momento de abundancia un momento donde Dios va a permitir abundancia no para uso personal de lujos no si los tiene gloria a Dios pero no es para eso es para expandir el reino de Dios llega un tiempo donde se acelerará el reino de Dios y en el 2018 se va a ver un aceleramiento en el reino como nunca antes en la historia se había visto se verán unos eventos como nunca antes se han visto en las historias y también unos milagros como nunca se han visto en la historia serán manifestados prodigios se van a ver en los cielos prodigios y señales en la tierra prepárense hay naciones que este año 2018 van a temblar van a temblar porque se va a establecer el reino de Dios habrán terremotos habrán crisis habrán momentos difíciles o rumores de guerra y aún guerra que comenzarán pero terminarán rápido porque Dios va a meter las manos pero los tiempos del fin los tiempos del fin se aproximan y estamos en el mejor tiempo los tiempos son oscuros y Cristo profetizó y dijo trabajen ahora trabajen ahora lo más que puedan ¿saben por qué? porque llegará el tiempo donde llegará la noche donde nadie podrá trabajar llegarán unos tiempos tan oscuros que aún en Estados Unidos no se va a poder trabajar pero dice el Señor este es el tiempo de trabajar este es el tiempo de gozar de la abundancia este es el tiempo de gozarse en lo que Dios va a hacer porque llegará un tiempo oscuro y es porque está escrito y es porque escrito está y el diablo ha descendido con todo su furor porque sabe que le queda poco tiempo dice el Señor a todas las naciones del mundo que nos están mirando a todos aquellos que nos están mirando alrededor del mundo en Venezuela en Panamá en Costa Rica en Nicaragua en Argentina en Uruguay en Paraguay momentos de gloria se aproximan para ti oh gloria sea el Señor uno de los lugares que va a ser sacudido por un avivamiento sobrenatural es Cuba es que Cuba será sacudido Cuba será sacudido y veo almas que llueven pero en manadas almas convirtiéndose a Cristo Cuba verá la gloria de Dios en el 2018 como nunca antes prepárese para ver a Cuba en las noticias prepárese para ver a Cuba como nunca antes siendo sacudido los medios de noticias los medios de noticias van aún a ser documentales y van a a dar la noticia de las cosas sobrenaturales que van a ocurrir en Cuba en el 2018 oh gloria sea tu nombre prepárese porque vienen tiempos grandes dice el Señor vienen lugares que van a ser sacudidos por Dios Dios va a permitir algunas cosas porque Dios va a llamar la atención de muchos muchos muchas naciones este es el tiempo de hacerle caso a Dios si no estás firme en Dios afírmate en Dios en el nombre de Jesús de Nazaret yo bendigo tu vida ahora en el nombre de Jesús pon la mano sobre la pantalla yo bendigo tu vida con toda bendición del cielo y tú vas a decir yo recibo yo bendigo tu vida yo bendigo tu casa yo bendigo tu negocio yo bendigo tu iglesia yo bendigo tu vida yo bendigo tus hijos yo bendigo tu generación yo bendigo tu ministerio yo bendigo tu familia yo bendigo tus finanzas yo bendigo tu salud hablo salud a tu vida hablo prosperidad a tu vida se va la pobreza se rompe la mezquindad se rompe la pereza se rompe toda altimaña del diablo espíritu de suicidio se rompe espíritu de amenaza de muerte se rompe muerte prematura se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret por la palabra lo declaro lo declaro y lo celebramos en el nombre de Jesús es mío Gracias.